Música 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 a el esto o yo yo he y me llamaron, me llevo los ciudadanos que se pongan como tierra así que lo asunto tú tú tú, tú 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 en el... en la... en la... en el córcás, en la dela... en la... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Om Swastiastu Penepi 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 Jakarta Tiraya Ngiring diang Bos Membesarkan Niluk Jeladi Kan Jeladi Jeladi Kenapa Bagaimana Tengah Sayang Tengah Saya Tengah 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 Bagaimana Tengah 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 Jelagi Jeladi ¡Ya! ¡Loh, ¿deladí? ¡Ya! ¡Oh, ¿qué toco con unido con sartén? ¡Ya, ¿qué es? ¡Ya, ¿qué es? ¡Ya, ya! y hablo a él no no tienes nada tiene nada mal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Siapa namanya sayang? Siapa namanya? Ada aneh ya nada aneh. Ada aneh ya nada aneh. Eh? Eh, sadar. Eh, sadar. Sadar. Siapa namanya? Eh, stroking. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Eh, siapa namanya? Eh, tadi bangkit bangkit ya? Eh, tadi bangkit bangkit ya? Eh, tadi pusingan ya? Alah, apa kocok, San? Eh, Pak Deh, kalau apa kocok? Oh dia. Oh dia. Oh dia. Oh dia. Eh, baca kan? Lihatlah, saksikanlah. Jinginlah. Anlanglah. Lang, 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 lang. Beli kamat jidah lima, beli telepon ke Bokasa, dia lain. Jom. Beli kamat jidah lima, beli telepon ke Bokasa. Arti. Ini ada pada nih, praginap penangkanya luar biasa. Nah, sebetang-sebetang ini. Kita berpulang aja. Eh, apa? Ibu? Apa itu kayaknya? Nggak med? Nggak med? Yang harus ikanong. Ini ngodala. Nah, ibu ini aja pedih nih. Kami duduk nih. Eh, aja bu pedih. Eh, ibu ini aja abdeh. Cang, bang, kesel nih. Cang, bang, kesel nih. Cang, bang, kesel nih. Cang, bang, kesel nih. Iya, cang, kesel, cang, kesel. Orang, cademan, 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 tawang. Cuma ini kita pula aja kan zaman kopi. Cang, RSJ Bangli, tawang. Kopi, cang, RSJ Bangli, tawang, ini. Maksud lo? Nyam lagi. Semacam ini. Aduh, Nek kopi tuh gak panas. Aduh. Karena sama lo gak minum. Aduh. Jadilah dingin. Dingin. Kalo mau panas. Aduh. Komar mani, kawak. Eh, jadi warna-warang itu. Tak ulaknya senawang, bumi suki. Pura dalam tak ulak. Aduh. WC sama dolar di. Kita gak tencah dolar di kelapa dolar. Aduh. Yang di pulau, ini WC yang. Payan semua ngapau. Si, maksudnya gak ada WC biasa ke parmatinya. Tuh, di jambol sisi. Tuh, apa aja jambol sisi. Tidak ada, maka jalan lah jadi jambol sisi. WC. Eh, kayak barang. Eh, lihat punggung deh. Eh, ini dia pada dimangku jadi ya. Oh, apa ya? Oh, ini sudah dimangku? Pahal ya. Mangku deh orang. Jadi apa ini? Jadi, di Asia lah. Ini batis. Ini dia kayaknya rai. Batis, ini. Batis, ini kena ada pesari ini, nanti. Apa? Eh, pepe capnya. Pepe apa? Pecah pinggir. Apa penggal? Ay, bokeh ini, nge-uyot. Ini namunnya. Kamu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Eh, وه-hé. Lo art goth, itu adik pak. Uga nih sebruk. Kamu iduak dan kada h� kamu diintun DPR? Iiii. Ini DPR- pantallaong. Ke l ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué es eso? y 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